¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Calidad Ciudadana. En nuestro programa de hoy, en el primer bloque, nos acompaña Raimundo Laullero. Él es director de producción artesanal y agroecología de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Sandra. Bienvenido al programa. ¿Y qué título tan largo esto? Algo realmente innovador esta dirección que se ha creado, que trabaja en el tema de producción artesanal y también en el tema de agroecología. Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, primero, además de agradecerle la invitación, es interesante mencionar que en estos últimos años, estos 10 últimos años, el sector de la agricultura familiar campesina indígena, bueno, ha sido puesto de manifiesto en las políticas públicas, de haber pasado a ser un programa social agropecuario, o sea, un programa que estaba dentro de la Secretaría de Agricultura, pero más vinculado al tema social, pasar luego a ser Subsecretaría de Agricultura Familiar, y hoy Secretaría de Agricultura Familiar, ha sido un avance importante para el sector. Un sector que ha sido históricamente invisibilizado. Nuestro secretario Emilio Pérsico siempre habla de que hemos, en el campo se recibieron tres invasiones. La primera, la invasión colonial. La segunda, de la época de la conquista. La segunda, la invasión de la oligarquía. Es decir, los sectores que realizaron la campaña del desierto y fueron desplazando a las comunidades campesinas indígenas y a los gauchos por mal entretenido. Y hoy la invasión del mercado y del capital financiero, que también han desplazado a grandes cantidades de comunidades campesinas indígenas y trabajadores rurales. Se cree que en los 90 desaparecieron más de 200.000 pequeños productores por las políticas neoliberales, y es como una deuda pendiente del Estado argentino y de este gobierno darle visibilidad. Y visibilidad porque es un sector que solamente con el 17% de la tierra tiene más del 80% de las explotaciones agropecuarias de nuestro país, porque solamente con ese 17% genera más del 65% del trabajo en el sector rural y porque además es importantísimo en algunas producciones y en algunas cadenas de valor agropecuaria que quizás, como están comercializadas a través de las grandes cadenas, bueno, se desconocen, pero la agricultura familiar campesina indígena es responsable de casi el 100% de la actividad caprina, un importante sector de la actividad de ovejas, ovina, el 22% de la actividad vacuna, importantísimo la producción de hortalizas, de tabaco, de frutales, de algodón. Es decir, es un sector en el cual necesita un empuje, una inversión del Estado importante para poder salir a flote porque tiene que ver también con la ocupación real de nuestro territorio. El agronegocio hoy está planteando que mientras más tecnología y más desarrollo, menos gente viviendo en el campo y más gente viviendo en las ciudades, y lo estamos viendo lo que está pasando. La meta del agronegocio hoy es lograr que una persona pueda trabajar hasta mil hectáreas de soja, o en el caso de los frutales, 20 hectáreas de frutales, donde cuando antes se podía trabajar una persona solamente 5. Si la tecnología es importante porque avanza, porque genera conocimiento y mejores condiciones, ahora hay que plantearse siempre, la tecnología está al servicio de las personas, del desarrollo de las comunidades, o al servicio del capital financiero. Entonces, en este caso, la agricultura familiar campesina indígena es la que permite la ocupación real del territorio. Donde uno pone el dedo en el mapa, va a encontrar seguramente un agricultor familiar que además es la que genera arraigo y la que mantiene nuestras tradiciones. No está puesto en valor o no se sabe lo que significa perder una lengua o perder una forma de vida o una forma de hacer las cosas y realmente que tiene que ver con la cultura, con la tradición, y es lo que garantiza que la gente siga viviendo en el campo. Ustedes vienen trabajando en un proyecto de ley. ¿Por qué es importante una ley en materia de agricultura familiar? Lo primero es porque, como decía recién, es importante que este sector se capitalice y mejore a partir de la inversión del Estado. No es como otros sectores que quizás, digamos, tienen cierta capacidad de ahorro o de inversión. Es un sector que ha sido históricamente tan marginado que si no hay una apuesta, hay una apuesta y una inversión, no hablemos de subsidio, hablemos de inversión del Estado en cuanto a infraestructura, podemos decir electricidad, agua, educación o aspectos tecnológicos, inversión en tecnología adecuada y en comercialización, no puede desarrollarse. Nuestro país es el país que menor población rural tiene con respecto a los países de la región. Hablamos que Bolivia, como un extremo, tiene el 60% de población rural, Chile cerca del 25%, Brasil el 20% y nosotros estamos entre el 8% y el 9%. Es decir, queda muy poca gente en el campo y nosotros necesitamos volver a equilibrar territorialmente la superficie de nuestro país. Entonces, por un lado la inversión, por otro lado lo que tiene que ver con la tierra, los proyectos de ley o las iniciativas parlamentarias involucran la problemática de la tierra, cada vez más concentrada en el capital transnacional y es necesario para fortalecer el sector y hacer que toda la gente marginada en las ciudades que no tiene posibilidades realmente de desarrollarse, pueda volver al campo, tiene que existir una política del Estado, una política del gobierno vinculada con que tengan acceso a las tierras y a los medios de producción. Los subsidios vinculados a las personas, a los sectores más humildes, han sido muy importantes en estos años porque realmente han permitido que la gente se integre al sistema. Ahora necesitamos que esos subsidios se transformen en capital productivo y eso es imposible si no le damos los medios de producción, en este caso el agua y la tierra, para que puedan desarrollarse. Y además, en función de lo que vos estás planteando, que estas herramientas, estos beneficios que llegan a estos sectores a través de una legislación, trasciendan al gobierno actual, más allá del gobierno de turno. Obviamente, vos lo has dicho claramente, han sido conquistas de nuestro pueblo que han sido fundamentales. Ahora, para que eso en el tiempo pueda perdurar, independientemente de los gobiernos, es importante que eso también se vaya transformando lentamente, paulatinamente, en capital productivo. Muchas gracias, Raimundo, por tu presencia y por promover y difundir esto, que a veces la mayoría de las personas tal vez ni siquiera está enterado de estos programas de fomento, de estas herramientas, que se están trabajando con estos sectores que hasta ahora, como vos bien decías, han sido marginales, han sido invisibilizados. Si me permitís una última aclaración, las ideas que se vienen desarrollando, discutiendo en el seno de un consejo de la agricultura familiar campesina indígena en el Ministerio de Agricultura de la Nación, tienen que ver también con que existe un presupuesto destinado para el sector. En este caso, se propone el 3% de las retenciones vinculadas al sector agropecuario primario, tanto de origen animal o vegetal, que significa aproximadamente 3.800 y 2.000 millones de pesos al año, qué es lo que hace falta para que este sector pase de la invisibilización a garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Muy bueno. Gracias, Raimundo. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!